Para que incluya entre las conclusiones de este debate, que la doctora Juvir revise cómo está el equipo científico de la Secretaría, porque si no existe equipo científico, pues obviamente por eso es que se presentan todas estas falencias, por eso es que el alcalde de turno, pues obviamente no tiene el conocimiento de lo que está sucediendo y si el equipo científico llega a hablar con el alcalde, le da las herramientas claras, por eso el alcalde anterior hizo ochas y panochas, montó contratos, porque solamente había una persona que le hablaba al oído, monte este contrato, monte aquel, porque no existía el equipo científico en el municipio de San José de Cúcuta. Por eso para mí es urgente de que el municipio de San José de Cúcuta monte ese equipo científico conformado precisamente por esos profesionales de la salud y que le hablen a la Secretaría de Salud, ¿qué son los deslizamientos que se pueden hacer? No puede seguir pasando que se sigan llevando la plata como en un contrato de mil millones de pesos que yo como concejal lo denuncié ante los entes de control y esperando que esos entes de control se pronuncien en el menor tiempo posible. Y sí me preocupaba que el supervisor esté diciendo que existieron falencias en las instituciones educativas, en las personas que se visitaron. Con todo respeto, las falencias existieron fue en el contrato y no en las personas. Las personas son personas débiles que no tenían quien las atendiera. Pero lamentablemente, ¿quién debe decir la falencia de ese contrato y a dónde se quedaron los recursos? Hoy, aún más, encuentro un contrato desarrollado en el 2014, dice elaboración de material impreso educativo de registro de salud pública para los proyectos definidos en el plan de salud territorial. Un contrato firmado el 23 de diciembre, plaza de ejecución cinco días. ¿A dónde está el equipo científico de la Secretaría del Municipio para que un contrato se ejecuta en cinco días? Yo considero, y doctora Judí, ¿cuántos de esos formatos ya quedaron, doctora Judí? ¿Cuántos más se firmaron, me pregunto yo? Doctora Judí tiene una gran tarea, y señor presidente, con todo respeto, que eso sea una de las conclusiones. Ya pasado mañana, le vamos a dar herramientas al señor alcalde para que haga precisamente la reorganización administrativa de la planta global del municipio de San José de Cúcuta, y que dentro de ese estudio se incluya que se cree en el municipio de San José de Cúcuta ese equipo científico, y que ese equipo científico no sea político, sino sea un equipo científico, así como lo estamos mencionando, que está en otros países, y no en otros países, sino en otras ciudades del municipio de San José de Cúcuta. Doctora Nelly, Patricia Santa Fe, usted que tiene conocimiento, y aquí hay otros concejales que tienen conocimiento pleno para que asesoremos a la administración, a la doctora Judí, para que no siga pasando en el municipio de Cúcuta, que sigan firmando contratos para que se lleven la plata y el pueblo cucuteño siga sufriendo estas epidemias. Muchas gracias.